Con la designación de Gabriel Vizbicuz, gobernador indígena del pueblo Agua, como representante por las víctimas de este pueblo en Nariño, se conmemoró el Día Nacional de los Derechos Humanos. Fue emocionante para mí enterarme a las 5 de la mañana de su participación y de inmediato me comuniqué. Realmente tenemos muy buena relación, la Defensoría, él pertenece a los Agua Unipa y hemos tenido muchas reuniones en el diviso para buscar toda la ayuda y la reivindicación de derechos para esta comunidad. La conmemoración del 9 de septiembre se realizó en el marco de la Semana por la Paz, una eucaristía en la Iglesia San Juan, donde también estuvieron presentes víctimas de la violencia en el departamento. Que la paz no sean solo palabras, palabras, discursos bonitos que se dicen, que la paz la vivamos y la hagamos, porque personas como yo y como tantas hemos pagado un precio demasiado alto por estas guerras, que no sabemos ni por qué. Yo, un dolor tan grande, sabes que el dolor, el dolor que yo tengo y como lo tienen mis compañeras que tienen sus hijos, sus esposos desaparecidos no tienen nombre. Precisamente en la búsqueda de lograr más representatividad de las víctimas en La Habana, continúa la recolección de 355 mil firmas, las cuales se dirigirán a la mesa de negociación. Una de las grandes metas que tiene Nariño es que las víctimas están capacitadas y ellas a su vez hicieron unos grandes escenarios académicos para construir una propuesta de paz. Y esta propuesta de paz se quisiera presentar a La Habana, ya se la envió vía redes sociales, vía correo electrónico y se la ha entregado de voz de las víctimas en todos los foros que han habido, tanto en Pasto o en Cali, y se espera que esa voz llegue a La Habana. Y una de las solicitudes que hacen las víctimas del departamento de Nariño es que ese es el conflicto, que ellos ya quieren la reconciliación, el perdón y la paz, pero una paz real de conciencia, de concepto.